en la silla de youtube los albuda su servidor Cleofa Sarriaga aquí les traigo uno más de mis tutoriales esta vez le tocó el palo muy al gorrión vamos a aventarnos el pavido návido al estilo aquí de servidor más o menos sale yo creo que la traen tono de si bemol y sube rascando más o menos pero la vamos a recorrer a sol más fácil para digitación y creo que todos estamos familiarizados con ese tono sale la tocamos velocidad normal y luego la explicación sale algo más o menos y recorro para que se vea mejor el piano entonces nos vamos sobre la corda de sol si re y así si re y después aquí estas terceras y dejamos oprimido en la nota de sol para darle un mejor efecto norteño vamos a esta tercera sale ya vamos a esta parte ya pues acá la nota de re aquí esta nota con su sexta octava acá tú la puedes hacer normal si no te agrada esta nota sale pero pienso que se oye mejor otra vez regresamos a esta nota después el acorde de re así do trino después vamos acá al acorde para resolver si re y apoyatura en fa natural a sol dos veces eso y después dos veces eso y después sale como como figuras así de cinco sale pero rápido y ya le pegamos el final ahí ya después de que dimos varias vueltas también la introducción la puede repetir dos veces ahí mismo sale para alargarla y este fue el pavido návido con Cleofa Zarriega aquí den like suscríbanse compartan no cuesta nada chequen tengo alrededor de ven pegado a 30 tutoriales ya para que lo chequen a ver que pueden extraer de ahí y que les sirva sale mi poco conocimiento para ustedes hasta luego en la próxima Gracias.